Música 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 La 1 así siente acero por querer hice hermosa Figura de los ángeles como están favorosas Me echa mucho más tonto como me le metía mas Con tu chazo y tu madre que a mí me cambia Ay, 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 am Toda la mala mala mala, yo a la que tú adoraron Ay, que tú asesaron Ay, que yo no me campi...